si a ver que no pasa nada tenemos que trabajar un poquito más no se trabaja nada, que tenemos una camarera en el hospital pero eso, pues que se mejore y ya está vaya salato cuidado hay que usar reroll si o si, claro mucho que me gustaría a mi esto, pero el de 6 es el de 6 no había nada para agarrar lo pos es que me quedan más tiempo los tankies sobre todo conozco project thomboid pero no lo he jugado nunca la cabeza que acabo de agarrar la cabeza de sado que es decir o cual el viernes de calamares fue bien chicas, gracias por preguntar osea la cabeza que llevo puesta mi estrategia de ultrahard reiniciar hasta encontrar un objeto bueno solo tengo una bomba sé que no puedo hacer nada aaaaaaaaa aaaaaaaaaaaa mi corazón de alma de hueso digo reiniciar hasta librería también está bien La cabeza metálica hace que cuando te golpean Puedes soltar Puedes soltar Corazones de alma Y cuando matas enemigos Sueltan o pueden soltar mitades de corazón O sea, reacciona El daño que te hacen y reacciona El daño que recibes Voy a dejar esto en el boss Hola, Bori Ahora es la movida Vamos Ángeles a reiniciar A rolear con el dado Pactos La vida hoy me he tratado bien La verdad Como si un día Más o menos interesante He dejado el coche en un sitio para que me lo limpien A ver que tal La verdad que desde Todas las reformas que ha llevado encima Y todo el rollo Todas las obras Todo, todo Me apetecía que esté limpido Un sitio de lavado bien Un sitio de lavado bien Buena, el Parthax No me viene mal la velocidad Vale, ya dejamos Trinket Joder, las maldiciones, bro Mi maldición son las llaves Por lo que sea, Starron Las arañas meten más Meten dos cincuenta del daño Y las moscas meten dos del daño Con el Halo Flags puedes tener las otras Con el Halo Flags puedes tener tres orbitales El único que se añadiría sería la mosquita gorda Así que puedas tener cuatro orbitales Es una furgoneta, la furgoneta que tenía mi padre Yo no tengo ningún No tengo ninguna ostentosidad En España estoy bien, de momento sí Claro, hombre Porque patata, ¿no? Una tienda que he decidido entrar, tío Es que, tío, tu primera tienda no puede ser un grid jamás Tengo que aprender catalán Para tu sorpresa, rosado Ya sé catalán ¿Cómo te quedas, rey? Yo no tendría problema de requerimientos de lengua, Lele La diferencia en el catalán es que si vas a Madrid y lo hablas Probablemente te metan un navajazo Me salen vídeos de Isaac, sí ¿Recomiéndase...? No, 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 no recomiendo empezar a jugar en modo difícil Si sacas Pretty Fly... Pues la verdad, no lo sé Pero el número máximo es este Es decir, si sacas Pretty Fly de caballo Lo que va a pasar ¿Vale? Es que vas a tener Si sacas Pretty Fly de caballo vas a tener las tres moscas en una y ya está Eso es lo que va a pasar Vale, hemos dejado C2 planetario Imagino que con una pastilla de caballo Porque tú por muchas... Pretty Fly que saques ¿Conoces Ares el capo? Me parece que juega muy bien al Isaac también Juega mejor que yo Hostia puta, ¿ves? A él no lo hubieran golpeado ahí Chavales, no ocultemos la realidad Ese señor juega mejor que yo porque tiene más vivos que yo Ya está, no maquillemos ya la realidad nunca más, gente Ese señor juega al Isaac mejor que yo porque tiene más vivos que yo ¿Cómo va a jugar peor al Isaac una persona que tiene más vivos que yo? Es imposible, gente Dejemos de maquillar la realidad Hemos creado aquí una narrativa Hemos creado aquí una narrativa que no se sustenta, tíos Alguien, no lo sé, tío No sé qué hace ese efecto concreto de la píldora de caballo No lo sé, tío No lo sé, no lo sé, colega No lo sé Vale, no lo sé No entiendo la obsesión Pero no lo sé, tío Lo siento, no sé el efecto No, es que no lo sé, tío No lo sé Vale, no sé lo que hace ahora mismo No sé si te sale Se saca una mosca de esas No me acuerdo exactamente No lo sé, tío Vale No lo recuerdo correctamente Hola, wewe Lo de la vida en esta partida Va a ser un tema, ¿sabes? Voy a hacer bestia Me parece complicado No Puede trolearte en algunas movidas Pero no, me parece complicado El problema es que no voy a tener ni re-roll Ya no puede salir Ya no puede salir Night Lies, ¿no? ¿Por? O sea, sí puede salir Pero no te quita las vidas ¿Cuándo recomiendo jugar en difícil? Cuando ya vayas ganando tus Runes en normal Entonces ya puedes Voy a llevarme esto Pero No debía haber roleado la secreta, tío Ha sido trolear Joder No 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 y y y y y y y y tío juego vamos a ver está gracioso pero ya está bien ¿no? o sea ya vale tío sácame las putas llaves ¿sabes? ha dejado de ser gracioso hace media hora tú ha dejado de ser gracioso hace puta media hora ADN o sea esto ha dejado de ser gracioso a ese buen rado tú o sea ¿qué cojones te pasa tío? o sea ¿qué pollas tío? o sea ¡íspecate! o sea ¡Suscríbete al canal! ¡Una! ¿Y por qué hemos explotado nada más clima? Que es para la tienda y que me salga un... Un grid, claro. Tomaba tres. No me queráis tanto, ¿eh? Y ya sé que me va a salir grid. Y ya sé que me va a salir. Puedes fijarte en las dailies en el... De esto... En el comando, ruta y hasta dónde son. Pero... ¿De qué te sale un grid? No. No se puede aumentar. Vamos que yo sepa, ¿no? Voy a cogerlas a la vuelta si tengo planetario mausoleo, pero vaya. Es que paso de esa mierda, tío. Voy a ver si saco algo de vida especial más. No, no. Yendo a la secreta te quitas la probabilidad, pero... No, ese es el mom's ring. El que da daño en la runa es el mom's ring. El dad ring es el que te da esta especie de protección. Dejé la sala del tesoro a propósito, chicos. Dejé la sala del tesoro a propósito, chicos. El efecto de la pubertad es que te salen pelos. Ya basta. Me voy a llevar la pala. ¿Hay habitaciones del error en la subida, tío? Tres pastillas de pubertad te dan. Tres pastillas de pubertad te dan, eso sí. Tres pastillas de pubertad te dan con nosotros. Tres pastillas de pubertad te dan laudes. A ver alguna llavecita, tío, porque esos cofres estarían guays. La subida no es posible que aparezca ya un error, bueno, lo vamos a comprobar. Ya, pues, tengo el descargado. Mucho lío, verdad. Quería dinero para la cosa esa, pero nos vamos a quedar así. Vamos a probar si en la subida hay a Merrors, pero bueno, debería poder. Primero vamos a ver la... Holy Mantellador, 879 monedas en la máquina del Grid Mode. Vale, aquí que hay. Joder, ¿eh, loco? No, no. Bueno, no pasa nada, pero... Una pena que ha salido tan tarde. Pero bueno. Ah, hubiera salido un poquito antes, Rey. El error son ítems. Vamos a cargar un poco la pala. Al igual que hay un Black Market, ¿sabes? Podría haber un... De esto. Vaya mierda, ¿no? La mochila vendría bien, pero para antes. Sí, Eutanasia sirve para Spoon también. La escalera tenéis que usarla en elementos decorativos del escenario. O por ejemplo, estas cadenas que hay aquí, pues la usáis aquí. Vale. Un consejo para mover. Es un boss complicado, pero bueno, hay que practicarlo, chicos. Hay que practicarlo. A seguir, Carlos. Creo que sí. En este juego nunca se deja de aprender. A no ser que seas un streamer famoso, que ya no te falta aprenderte nada. Aquí tenemos ítems. ¿La luz que te sube un piso? A ver. Es que esto es una ruta, Dani. No es que sea tal. Es que es una ruta, tío. No es que sea un objeto el que haga eso. No es que sea un objeto el que haga eso. ¿Piberti? Es asumido. Me suena que había por ahí alguna piberti o alguna cosa, pero bueno. los coágulos no deberían todo te he quitado un corazón sí, sí, sí es que es un torio un poco se habla pero está muy guapo este objeto un poco como esa ulti a qué te refieres a este activo es que yo con el concepto de ulti me pierdo la activa delirium contented por demacia la justicia demacia si es posible conseguir that's not con spin down el activo es el que hace los bichitos así no 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 los coágulos mueren por hits no por tiempo los tienen que golpear cuando ya están así de grisecitos se mueren con cada golpe me quito una mierda loco y 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 como tienes la llave rota ¿cuál es la llave rota? la cracket key la cracket key la tienes que obtener una vez has desbloqueado la una vez has desbloqueado la llave roja la tienes que forzar dejando un trinket en la sala del tesoro o en la sala del boss y en la subida vale eeeh mmm mmm y